Bueno, básicamente que es un préstamo hipotecario. El préstamo lo otorga el Banco Macro y está dirigido a personas que tengan un terreno con título de propiedad, o sea que es hipotecable el terreno. Terreno con título, no solo un terreno. Exactamente. O puede ser también con boleto de compraventa titulizable. En ese caso, el IPRODA colaboraría con esa familia para que pueda llegar al título de propiedad. ¡Qué bien! De cualquier punto de misión. En cualquier lugar de la provincia. Aclaro hoy, la única boca de información que tenemos hoy es nuestra Casa Central por Avenida Roque Pérez a 1734. A partir de mañana, todas las delegaciones del interior ya van a estar con la información disponible. Está bien. Bueno, es un crédito hipotecario que otorga el Banco Macro. Exactamente. ¿A cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Son a 20 años y hay dos tipos de créditos, o por dos montos. Uno de 350.000 pesos y otro de 500.000 pesos. En ambos casos, el primero le alcanza a la familia para comprar los materiales necesarios para construir un prototipo que nosotros ya le damos como prototipo fijo. No puede cambiarlo porque no le alcanza el dinero para un ladrillo más de lo que nosotros le estamos indicando. Y aparte, ese prototipo ya tiene una preaprobación por parte del área técnica de los municipios. O sea que, porque este es un procedimiento formal. Tiene que ser la carpeta aprobada como corresponde cuando se presenta al banco. Eso por un lado. Pero a su vez, perdón, se evita el gasto de aprobación y demás, ¿no? Sí, se reducen los gastos. Dentro de, en la primer cuota del desembolso, están previstos también los gastos que insumiría el trámite dentro del municipio y el gasto de un profesional que tiene que presentar sí o sí. Sí, tiene que firmar el plano. Exactamente. Pese a que ya es un plano nuestro que está preaprobado, igual requiere el acompañamiento de un profesional. Y el de 500.000 pesos es también para adquirir la misma cantidad de materiales para el mismo prototipo, pero en este caso se le presta 150.000 pesos para contratación de mano de obra. En el caso anterior, son sólo los materiales. O sea que la mano de obra la pone él o él la contrata. O la familia. Exactamente. O sea, los dos van a construir la misma casa, a uno se le ayuda, o mejor dicho, se le da un crédito que deberá devolver, en el cual está incluida parte de la plata para la mano de obra. El otro, él se arregla con su... Sí, sí, a lo mejor en esa parte, aquel que puede, digamos, claro. Un albañil en la familia. Es opcional. Sí. Es opcional. Y está dirigido a familias con ingresos de 1,5 a 4 salarios mínimos, ¿no es cierto? Ah, correcto. Para ese rango. Entre ambos conyuges. Exacto. Entre ambos. El ingreso del grupo familiar tiene que estar en ese rango. ¿Qué sería hoy más o menos? Y alrededor de... ¿Cuántos salarios? 12.500 más o menos es el... El mínimo. El mínimo, o sea que sería... Gente que gana entre, digamos, 20 y 50. Entre 20 y 50. Está bien. ¿Y de cuántos metros cuadrados son estas casas? Las casas son de 42 metros cuadrados, más o menos. Ajá. Y tienen dos dormitorios, cocina, y cocina comedor y baño. ¿Son similares a los prototipos que Liproda está construyendo ahora, por ejemplo, en Itambeguazú? No, son un poco más pequeñas. Un poco más pequeñas. Es una casa que es la casa semilla, es la casa inicial. De ahí uno puede ir. Cuanto más grande es la casa, más inversión hay que hacer, más carga es sobre la gente. Esto es para la familia que no tiene vivienda y que necesita su vivienda sí o sí. Este es un programa que el gobernador lo diseña para intentar llenar el vacío tremendo que hay en el mercado inmobiliario y tratar de adaptarlo lo mejor posible a las condiciones financieras de la banca. ¿No es cierto? Entonces acá hay dos subsidios por parte del Estado. Por un lado, se subsidia el capital durante el periodo de construcción, que como máximo es de 12 meses. O sea que se congela el capital durante ese periodo, toda la variación de ese año la subsidia al Estado provincial. Y a su vez, durante los tres primeros años, subsidia la variación del uva. El 50% de la variación del uva. A partir de ahí, durante los 17 años siguientes, porque es a 20 años, subsidia el 15% de la variación del uva. Realmente es muy importante porque no hay en el mercado hoy algo parecido a esto. Y por otro lado también, como uno de los problemas principales es la falta de terreno propio, porque ese... Exacto. Por ahí pasa el problema principal. Nosotros tenemos un pequeño stock de lotes acá en Posadas y en algunas localidades del interior que también estaríamos en condiciones de vendérselo a la gente, titulizándolo en forma automática al momento en que el banco autorice el préstamo, de modo tal de que ya pueda concurrir con su título de propósito. ¿Y esos terrenos los va a tener que pagar el interesado aparte y directamente? ¿No hay una financiación para eso? No, no, no. También tenemos financiación. Con el IPRODA. Con el IPRODA. ¿Y qué valen esos terrenos? Y esos terrenos están, depende, ¿no? En el orden de los 400 a 450 mil pesos, una entrega del 25% y después el resto de la financiación es financiamos a 8 años y como el resto de las operatorias nuestras, también subsidiamos el UBI, en este caso, cuando supera el 2% mensual. Si a partir del momento que el UBI supera el 2%, eso ya queda congelado, lo subsidia el IPRODA. ¿Esos terrenos serían como algunos de los que, no sé si continúan o hay todavía en Itambehuazú? Exactamente. En Itambehuazú tenemos, qué sé yo, hoy todavía tenemos por lo menos 350 lotes. Pero no son para comercial. No, estos son para vivienda. Ajá. Sí, sí. ¿Y en otros puntos de la provincia? Y tenemos en San Vicente, que tengo ahora que se me viene a la memoria, y en alguna otra localidad, pero básicamente en San Vicente tenemos una concentración importante. Pero en cantidad, ¿cuánto es estimativo? Y son alrededor de 550 lotes disponibles. Bien, para tener en cuenta que le interesamos, sobre todo, en San Vicente. Siempre esto se mantiene, perdón, para vivienda única y familiar, ¿no? Única y familiar. O sea, aquel que ya tenga una propiedad o que ya esté pagando alguna, incluso ese instituto. Y salario bancarizado. Ajá. A través del banco macro. Es para transparentar todo, porque si no... Claro. Bancarizado a través del banco macro. Yo puedo trabajar en una empresa que me paga el salario a través de una cuenta bancaria del banco macro, tengo posibilidad de tomar el presto. Claro. Igual ahora el sistema financiero permite mudar la cuenta, ¿no? Sí, sí. Si mi empresa me paga por el banco X, yo puedo mudarla al macro. Sí, sí, sí. Mientras eso se pueda hacer, no hay ningún incógnito. Claro. ¿Le puedo sacar brevemente un ratito de este tema? Usted nombraba Itaembe-Wazú. ¿Se iban a entregar una cierta cantidad de viviendas antes de julio en Itaembe-Wazú? ¿Esto sigue así? Estamos entregando, sí. Lo que pasa es que tuvimos algunos inconvenientes hace unos días atrás, así que ni bien disponemos de 20 casas, 30 casas, 50 casas, ya las vamos entregando. Las van entregando. Por eso ni se anuncia, directamente le comunicamos a la familia. Ya entregamos alrededor de 300 viviendas de madera, nos quedan algo más, 350, nos quedan 150, y en estos días completamos alrededor de 700 viviendas de mampostería, que vamos a entregar, pero digamos, antes de fin de mayo. Ah, bien, ahora. Y después, el resto del año, completaríamos alrededor de, acá en Posadas, alrededor de 1800 viviendas más, y en el interior sí estamos entregando en casi todas las localidades. Hace, cuando empezábamos el programa, Ingeniero, hablábamos con gente relacionada al sector de la construcción, que decía que está un poco complicado, ¿no?, el escenario. Y la verdad que se mostraban con expectativas. No se conocía mucho, todavía estamos conociendo a través de ustedes precisamente detalles del programa, pero interpretaban que será, que es bienvenido, al menos moviliza lo pequeño, lo chico, la pequeña construcción. Exactamente. La idea también, cuando se diseñó el proyecto, intuyo, era eso, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Solucionar el tema de la falta de viviendas de tantas familias y, bueno, paralelamente una cosa lleva a la otra. Claro, movilizar la economía nuestra, sobre todo del sector comercial que provee los materiales y, por otro lado, también generar puestos de trabajo, que hoy es el problema principal que tiene la población. El 90% de la gente está pidiendo trabajo. ¿90%? Sí, sí. ¿Tremendo? ¿En construcción hablamos o en general? O en cualquier cosa. En cualquier cosa. Sí. Los materiales de construcción, ¿la gente los va a poder adquirir en cualquier casa de construcción o habrá algunas casas que van a trabajar con...? No, en cualquier lugar. En cualquier lugar. El dinero es de la gente y lo ocupa del modo que mejor le parezca. Y esa entrega de dinero se hace, si saca el crédito de 350.000, digamos, del subsidio, ¿se hace la entrega de 350.000 o 500.000 o son en etapas...? Etapas. Etapas. Son cuatro etapas. A la suscripción del préstamo se le otorga una etapa para avanzar en un determinado nivel. Después hay una segunda, una tercera y una cuarta. Muy bien la pregunta porque tengo que aclarar que el subsidio, tanto al capital como a la etapa de financiación, solamente es para cuando se desembolsan las cuatro cuotas, o sea que cuando la familia demostró que ya tiene la casa lo suficientemente adelantada, porque esto se puede prestar a una deformación, yo tomo un préstamo, agarro la primera cuota y estoy tomando un préstamo totalmente subsidiado y el origen y el destino no puede ser en una de esas la vivienda. O sea que para el caso que se interrumpa la ejecución de la vivienda en las etapas previas, la cancelación del préstamo parcial se hace sin subsidio del capital y sin subsidio de tasa. Bueno, pero usted ya había aclarado bien, ¿no? El plazo de ejecución son 12 meses para lo cual tiene que haber un control de obra permanente. Sí, sí, pero como los desembolsos son parciales, es decir, cada uno tiene dos meses para ejecutar su etapa y un mes de gracia. O sea, vencido ese mes de gracia, si no avanzó con la etapa, automáticamente se interrumpe el programa y comienza la etapa de amortización en las condiciones sin subsidio. Claro, clarísimo. Y muy importante además. Sí, sí, sí. Sí, porque se puede prestar a... A deformaciones. A confusión. Exactamente. Ayer cuando hacía el anuncio el gobernador creo que nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Nos decíamos, nosotros vamos repasando el discurso y ya va previendo algunas otras cuestiones en lo general de todo lo que hace el gobierno y decíamos, sorprende a todos, evidentemente lo venían trabajando y lo que muchos decíamos es, bueno, menos mal, o ayer hablábamos, el día de ayer, tanto con Julieta, que decíamos, menos mal que son... O sea, está bien que se establezca 1.500 para no ir un poco más y no se pueda cumplir. Pero por el interés de las consultas de la gente, evidentemente esos 1.500 se van a cumplir en algún momento. Ahora, ¿por qué 1.500 sino 1.000 o 2.000? Claro, ¿se puede estirar después? ¿Se puede ampliar o no? ¿Por qué dice el número? Bueno, primero, se va a estirar cuando la expectativa implique que hay más interesados, por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué se fija en 1.500? Porque hoy hay una hipótesis inflacionaria hacia adelante. Nosotros trabajamos sobre la hipótesis que los tres primeros años va a haber una inflación del orden del 40% y después va a descender al 20% y al 10% posteriormente. Entonces, esa es una hipótesis. Claro, claro. Que algunos pueden decir pesimista, otros pueden decir muy optimista. Pero en base a esa hipótesis, el Estado evaluó cuánto es el volumen de recursos que tiene que comprometer. ¿No es cierto? Entonces, por ahora el Estado se compromete hasta esa... ¿Se sabe la cifra de lo que el Estado, digamos, convierte de alguna manera en esto? Bueno, podemos hacer hipótesis, pero no es razonable porque... Por la variación que hay exactamente. Así es. No está bien. Bueno, entonces, hoy todavía, ¿hasta qué hora pueden ir a Lipro acá, a Casa Central? Claro, no lo esperen. Mañana es importante lo que usted decía, ingeniero, en las distintas delegaciones de Lipro en la provincia. Exactamente. Sí, sí. Por quien tiene un terreno y quiere conocer algún detalle más, quiere hacer alguna repregunta, no tiene que venir acá a la capital, sino que se queda, digamos, en la delegación para conocer detalles. Y hoy, hasta las 14, estamos atendiendo ahí. Y reitero, porque no es para ampliar, no es para mejorar, es para construir esta casita. La Casa Semilla, la denominada Casa Semilla, que es el inicio. Exacto. En persona que tiene terreno, terreno titularizado, y si no con compraventa a titularizar, que ustedes, digamos, ahí es como que el Lipro... Le damos una manito ahí. El Lipro no construye las casas. No construimos. Lo único que nosotros hacemos... Después, en el prototipo. Pasamos el prototipo y hacemos la inspección de obra por cuenta de orden del banco. Está bien.